...de tener un nuevo centro de salud en esta comunidad cartaginesa. El nuevo hospital William Allen registra un importante avance en la obra a nueve meses de iniciada la construcción. El edificio tendrá 41 mil metros cuadrados con 8 mil metros cuadrados del inmueble actual. Además tendrá 5 salas de operaciones contra 2 actuales y dispondrá de 110 camas. El edificio en construcción tiene un costo de 92 millones de dólares y se compone de 7 edificios de 2 y 3 pisos.